Música Provenientes de diversas partes de México, la colección de María Guadalupe Rodríguez Herrera en el Museo Tradicional del Juguete Mexicano en Aguascalientes ha reunido por más de 20 años a muñecos, carritos, lupitas y figuras de cartonería típicas de la ciudad. Música Sí, hace más de 20 años a partir de la preocupación de ver que el juguete estaba entrando en desuso las generaciones jóvenes infantiles de aquel entonces pues no, ni siquiera lo conocían muchos de ellos entonces a partir de esa preocupación me dio la tarea de empezar a hacernos de un acervo de una colección de juguetes populares de todo el país. Guadalupe agregó que los vestuarios y los materiales elegidos para su elaboración como fibras y elementos naturales también hablan de la riqueza natural del país. Asimismo, explicó que la mayoría de los juguetes tradicionales mexicanos son producto de una mezcla cultural que se ha ido forjando a lo largo del tiempo por lo que algunos de ellos tienen influencias árabes, españolas, asiáticas y africanas. Que justamente, sí, satisfacen el interés lúdico de los niños pero aparte de ello nos están acercando a nuestras costumbres, a nuestras tradiciones, a la cultura propia mexicana. Música 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 Música